Bienvenidos a un nuevo tutorial con Nidecita Ayala. Para el proyecto del día de hoy vamos a emplear una caja de cartón, cartón y foamy. Iniciamos marcando la base en foamy y cortamos. Y reservamos este foamy para más adelante. Tomamos la medida de la parte interna de la caja, el contorno y el alto. Cortamos esta medida en foamy color amarillo. Tomamos el foamy y lo enrollamos para que nos sea mucho más fácil de acomodar y pegar dentro de la caja. Aplicamos silicona y empezamos el pegado del foamy en la parte interna de la caja. Vamos a tener en cuenta siempre pegar muy bien el foamy en las esquinas de la caja. Pegado completamente el foamy en la parte interna de la caja. Ahora vamos a doblar el foamy que nos sobresale en la parte superior. Lo vamos a doblar hacia afuera y lo pegamos a la caja. Y lo pegamos a la caja. Ahora vamos a pegar el foamy en la base interna de la caja. Ese foamy fue el que cortamos al principio del video. Acomodamos el foamy y pegamos. Tomamos la medida de la parte externa de la caja, el alto y el contorno. Pero antes vamos a pegar foamy a la base. Dejamos pestañas que tengan un centímetro de ancho aproximadamente. Para separar las pestañas vamos a cortar cuadrados en las esquinas y pegamos el foamy a la caja. Ya tenemos cortado el foamy en la parte externa. Ahora vamos a realizar decoración de bordes en forma de ondas en un solo borde. Y difuminamos con pintura café. Pegamos el foamy a la caja. Con un pincel redondo de ciertas duras vamos a aplicar la técnica de ponciado con la pintura café. Y vamos a hacer pequeños toques en toda la caja. Esto va a quedar como pequeñas manchas. Luego con un palillo y la pintura negra vamos a colocar pequeños puntos dentro y fuera de las manchas. En foamy amarillo vamos a cortar una tira que tenga la medida del contorno de la caja. Y un ancho aproximado de 2 centímetros. Vamos a realizar un corte en forma de ondas. Difuminamos la tira con pintura café. Pegamos la tira en la parte inferior de la caja. Con el pincel line de la pintura blanca vamos a unir los puntos realizando una línea. Vamos a cortar un cartón que esté acorde con el tamaño de la caja que estamos utilizando. Vamos a forrar una cara con foamy color piel. Puedes forrarlo con foamy café pero en este caso yo no tengo foamy café así que voy a utilizar el foamy color piel. Realizo decoración de bordes. Foro la otra cara también con foamy color piel. Corto el exceso de foamy, decoro los bordes y difumino con pintura café. Con el pincel angular voy a trazar una línea a la mitad que me quede sombreada. Y luego voy a hacer unos trazos para que me quede como imitación madera. Para esto voy a humedecer el pincel angular, descargo el agua y luego impregno de pintura la punta del pincel. Y lo paso varias veces sobre el trazo difuminando la pintura. En foamy verde limón voy a cortar una rama y la voy a difuminar con pintura verde navidad. Las nervaduras las vamos a realizar con el pincel liner y la pintura verde. Difuminamos todas las piezas del aplique con pintura café. Realizamos las mejillas o cacheticos con pintura roja y lo vamos a hacer con un movimiento circular. Con un palillo y la pintura negra vamos a colocar cuatro puntos en cada cachético o mejilla. Realizamos manchitas a las piezas amarillas. Con un palillo y la pintura negra vamos a colocar pequeños puntos negros dentro y fuera de las manchas y dejamos secar. Ya secos los puntos los vamos a unir con una línea blanca. Los puntos de las mejillas los vamos a unir en forma de X o cruz. Ahora vamos a termoformar o a dar volumen a todas las piezas. Para esto vamos a calentar la plancha a una temperatura media baja. Y a medida que vayamos viendo que la pieza se va soplando vamos retirando la pieza de la plancha. Pegamos la rama sobre foamy color negro. Cortamos el exceso y decoramos los bordes. A un lado de las nervaduras verdes vamos a hacer unas nervaduras blancas, pero esto es opcional. Pegamos la rama a la tabla. Con tiras de foamy vamos a forrar dos palillos. En la tabla vamos a escribir feliz día. Para esto yo voy a utilizar el pincel liner y la pintura acrílica negra. Ahora voy a formar el aplique. Voy a empezar pegando la trompa a la cabeza. Pego la cabeza al cuerpo. Pego los cuernos y las orejas. Ahora pego el aplique sobre foamy color negro. Corto el exceso y decoro los bordes. Colocando dos pequeños puntos negros realizo los ojitos. Y con el pincel liner voy a hacer las pestañas y las cejas. En las esquinas de uno de los frentes voy a pegar los palillos. Y sobre esto voy a pegar la tabla. En el frente de la caja voy a pegar la jirafa. Con la pintura blanca voy a dar luz a los ojitos. De esta manera me queda lista, decorada y terminada esta bella caja con temática de jirafa para nuestros detalles. Nos vemos en un próximo tutorial. Muchísimas bendiciones, picos y abrazo. Chao, chao.